La cara linda y pa' que hablar La cara de esa de la Es atreviarse el zampi Y lo cuidaste Y cuando baila Tu te mueves y se te me canto Tu me tienes frito a mi no to' Vacía, vacía, vacía Y que se te me canto a la dos bailas Tu te mueves y se te me canto a la dos bailas Y que se te me canto a la dos bailas Tu me tienes frito a mi no to' Tu te mueves y se te me canto a la dos bailas Tu te mueves y se te me canto a la dos bailas Y que se me canto a la dos bailas Tu me tienes frito a la dos bailas Tu me tienes frito a la dos bailas Oh, mira Por segunda vez Perdón cantando por el micrófono de amarte la banda tuvo la toma loco vamos a ver si la gente vamos Y la día Tu corazón cada vez que nos metía Decía que no iba, eso era Que se venía Los pocos en la noche que terminaban por el día Tú sabes que no te tengo enganchada Pero quería Para dar un beso antes de ser en la vida mía Con toda tu defecto, tu virtud y manía Y con el de mujeres y son de la que yo quería Y con el sueño de enganchar Oh, ahí te voy a decir que ahí Y la día Tu corazón cada vez que nos metía Decía que no iba, eso era Que se venía Los pocos en la noche que terminaban por el día Y sin tener de enamorada Y hasta dónde Calca que la salud Y que la prosperidad y goza buena Solo tiene que decir conmigo así Y hasta dónde Y hasta dónde ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La gente que me sigue a fondo saben que yo estoy soltando un disco que se llama Antiguo Camino y han soltado varios bebés, han soltado 15 canciones. Entonces esta canción que voy a cantar es la primera vez, yo te amo igual. ¡Suscríbete al canal! 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 pero a ustedes no les pasa que tú tienes tu pareja pero me gusta la pareja de otra pareja pero tiene su pareja no puede estar pero tiene que llegarle el tema de esta vida yo me acuerdo que yo estrené la primera y la única vez que canté aquí fue el estreno de una canción fue el estreno de la ancha imagínense fue el estreno de la ancha y mire como la canción se quedó, miren y la canción o sea los que ustedes tienen esa suerte o esa dicha a lo mejor es suerte, a lo mejor yo canto una canción que no ha salido y ya se ve aquí también nada nada pero esta canción no es igual que el hacha, esta canción solo quiero que la gante la persona que se sienta identificada, lo único que ustedes tienen que decirle la estoy pasando divino que rico me siento, es que se sienta mal que no lo gante en el problema, pero que tienen que decir mira, la estoy pasando divino, es lo único que tienen que decir, lo hacemos pero lo que falta es que se sienta la linterna, enciéndela, que esto es muy importante, se haga con dos de mi y el viernes que viene cuando saca la canción, vamos a encenderla a dos mundos, vamos a hacerlo rápido, si no te la saca, te la deja va, llevo el momento, ahora que lo tiene adentro, me dice papi que rico, ven házmelo lento primero empezamos en la cama, nos terminamos en el asiento, y me dijo, la estoy pasando la estoy pasando, divino que rico me siento, la estoy pasando divino que rico me siento, y otro de mi y la más, pa' ver si yo no, y caliento, la estoy pasando divino que rico me siento, porque yo soy un cuerpo, una cara y un movimiento, la estoy pasando divino que rico me siento, ¡Ay, boba! Yo soy tu chino, tú eres mi asesina, yo soy tu asesino, Didi. Que tú eres mi palón, Rigembe, porque tú eres mi palón, Divino. ¡Ay, se me fue pató! ¡Se me fue pató! ¡Oye! ¡No te hagas el tanque, tanque! Que es la más camangosa y yo tequila más. ¡Eso es un color muy caliente! Yo la estoy pasando, Divino, qué rico me siento. Porque yo soy un cuerpo, una gara y un movimiento. Yo la estoy pasando, Divino, qué rico me siento. ¡Ay, boba! Yo la estoy pasando, Divino, qué rico me siento. Yo la estoy pasando, Divino, qué rico me siento. ¡Bárala, Lili! Yo la estoy pasando, Divino, qué rico me siento. ¡Ay, boba! ¡Ay, boba! ¡Ay, boba! ¡Ay, boba! ¡Ay, boba! ¡Ay, boba! Me encanta Fula. ¡Bechivate! No, porque no había tenido tiempo escucharlo bien. Mira. No, lo que pasa es que yo estoy muy contento. Porque... Porque ya... Yo estaba mirando mi estadística de Instagram y me sale las personas que más te siguen como la provincia, me sale Habana y abajo de la Habana me sale Santiago y abajo de Santiago. Esa es la mamá voy a hacer, entonces yo tenía el aquello de que tengo que ir de nuevo a la mamá voy que junto a la hacha, ya va a pasar un año, el 21 cumplirte un año, oye que te amo, mira, y entonces no he tenido ni tiempo ni a preguntarle como ustedes están, ni como se sienten, si se comieron, si se bañaron, No, fíjate, y entonces no había tenido una comunicación Pero bueno, antes de todo, uno oye a las mujeres solteras Las que no están por relación con mal Las que no tienen que pedirle permiso a nadie para venirle aquí hoy Yo Yo no te pa' complicarme Yo no te pa' complicarme Yo no te pa' romperme Yo no te pa' romperme No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Tú no entendiste la pregunta? Porque cuando ella se ha hablado de rico todo el mundo mismo. Imagínate conmigo. ¡Ay, asustivo! Mira, una uya a dos que se considera que no hace rico. Ah, una uya a dos que le dijeron que no hacía rico. Quiere decir que tú no te consideras que no hace rico pero sí te dijeron que no importa. Mira, estoy haciendo la misma pregunta pero con otras palabras. Hacerla más rico, imagínate conmigo, es lo mismo que te estoy diciendo. Hacerlo rico es un arte, por eso que son artistas. Entonces, todo el que se considera que no hace rico, tiene que decir por eso que son artistas. Vamos a ubicarlo de la mitad para que vamos a ver cuál es la parte más rica. De la mitad, para acá. Una uya a la mitad para acá. Está más activo. Y hacerlo rico es un arte, por eso que son artistas. Estamos ready, ready. Una uya a la mitad para acá. Y hacerlo rico es un arte, por eso que son artistas. Y me decían, dame el pelo, no te vengas todavía. Esa me decían, que ya tiene sus callos. No te vengas todavía. 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 ¡Vamos arriba! ¡Ya tiene su mollo! ¡Vamos allá un día un día! ¡Ya tiene su mollo! ¡Esa! 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 ¡Vamos a ver con la tuya! ¡Esa! ¡No voy a ver! ¡No voy a ver! y ya hablé de las mulatas, las mulatas reaccionaron bien con las mulatas de nuevo, de nuevo, de nuevo, de nuevo, las mulatas las chiquitinas de Pelirio Rizo mi hermano, vamos a la W entonces cuando me pasaron Wisi ¿me la saben? que era medio que eran solteras hay términos, aunque todos terminó, hablando en mi término sin hacerme el técnico que cambiaste, fuiste tú porque cambios, no fui yo Entonces no diría más que yo, 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 yo Yo sigo aquí Yo sigo acá Yo sigo acá 365 días Y ella cierra con su mirada Carita mamá Y cuando se emborracha Que no lo vacha Que no lo vacha Que no lo vacha Es el tema de Amagüey Que cuando se emborracha Que no lo vacha Que no lo vacha No lo vacha ¡Suscríbete! 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 Ya, esta canción Según las estadísticas Ustedes tienen la vibra esa ya me cansé de los pocos a los locos yo estoy pa de caro y ma de caro pero con tu toto toto dime si echamos otro otro y si nos vamos vamos empezamos con ropa no no y yo tenía corazón con curita no tienes la pasión de esa idea la tienen que todo mire la de izquierda la mano cuando ah cuando de donde piensan los temas con la 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 ¡Vaya que te amigui la vida! ¡Vaya que te amigui la vida!